¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya con la información del deporte en el ámbito nacional e internacional. Hoy juega la selección de Guatemala y hay información. Vamos a recordar cosas interesantes. Hablamos de nuestro fútbol y es bueno mencionar lo que pasó precisamente este 3 de septiembre, pero en la historia hace 11 años, cuando Guatemala estuvo muy cerca de clasificar con la dirección de Ramón Enrique Maradiaga, el Primitivo y una gran selección en aquel entonces. Cosas que pasaron en aquel tiempo, Jack Warner, presidente de la CONCACAF, tuvo mucho que ver con varios partidos que después, hace poco, se supo qué es lo que había pasado. Así que vamos a recordar qué fue lo que sucedió ese 3 de septiembre del año 2005. La historia de nuestro fútbol hace recordar el juego ante la selección de Trinidad y Tobago el pasado 3 de septiembre del año 2005, hace 11 años, en donde todo nos indicaba que estaríamos en el Mundial de Alemania 2006. Porque de quién más Guatemala marcará su destino. Si fue apasionante el contra Panamá, este nos espera a lo mejor. Movió la pelota Guatemala. En vivo y en directo a través de Canal 3, el Super Canal. Guatemala iniciaba arriba en el marcador y el sueño se convertía en realidad. A pesar del empate, los guerreros mayas no se rindieron. Y cuando se creía que la selección obtenía un punto valioso con el empate, sucedieron extrañas coincidencias dentro del terreno de juego. El árbitro finalmente está convalidando la anotación. Esta que era fuera de juego sí la está entorgando el árbitro. Así que no dejaron ingresar a Cabrera. Hay descuido en el fondo de Guatemala y Trinidad y Tobago está anotando el tercero. Bueno, y recordamos ese fuera de lugar que sí había que marcarlo. Estaba claro en las imágenes, se ve, no dejaron ingresar al defensa Gustavo Cabrera. Una situación ahí con una camisola. Muchas cosas sucedieron. De hecho, durante la transmisión en ese partido, la señal de televisión se fue por unos minutos. Se venía el empate de Trinidad y Tobago. Muchas cosas pasaron. Después se vinieron las investigaciones y con el tiempo se supo de muchas cosas anómalas de Jack Warner. El primer Armando Archundia era el árbitro central originario de México en ese partido, en donde la combinación de resultados después nos terminó perjudicando, en donde Guatemala por primera vez en esa ocasión no dependió de resultados, pero sí, al final de cuentas, tras la pérdida de este partido, Guatemala se vino a pique. Pero bueno, vamos a recordar cuál fue la última victoria que tuvo Guatemala en su casa como selección. Fue frente a Estados Unidos. Partido ante la selección de la Barra y las Estrellas en el Nacional, ahora se llama Doroteo Guabuch Flores y fue un Viernes Santo. El pasado 25 de marzo, un Viernes Santo, una fecha especial para Guatemala, pareciera ser que fue la misma bendición del creador, quien permitió ganarle a la representación de las Barras y las Estrellas, con un gol de Rafa Morales, que brindaba la sorpresa a los miles de aficionados que llegaban al mítico estadio Doroteo Guabuch Flores. Y no podía faltar el de siempre, el que anotaba para brindarnos una alegría más, Carlos El Pescado Ruiz. La selección de Estados Unidos fue la última víctima de la selección guatemalteca en su casa, el estadio que nos ha visto llorar y reír de alegría y tristeza.